¡Ay cabrones, pastor! Yo quiero seguir aquí Si contamos, si lo atamos, si planteamos nuestras metas Que aquí vamos a cumplir ¡Gracias! ¡Gracias! La tropa incontrolable solo tiene un mensaje para ustedes Y dice algo más o menos así Si tocas fondo es lo mejor que te ha pasado Pues ya no hay otra, solo subir triunfando Ya esperamos demasiado y ahora es cuando Tenemos una cúspide y hay que seguir volando Si tocas fondo es lo mejor que te ha pasado Pues ya no hay otra, solo subir triunfando Ya esperamos demasiado y ahora es cuando Tenemos una cúspide y hay que seguir volando Si nos atamos los problemas que arrastramos Nos aferramos y solo los ocultamos Los terrores son humanos y se disculpen que aceptarlos Soy imperfecto y tú también eres un malo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!